Bueno, acá estamos en el shopping La gente, bueno, viene acá Viste, a espaciarse Ahí a descargar Su energía Para gastar guirilla Acá es donde me compré el reloj Ahora después te lo muestro ¿Cuál era la marca? No, a ver, Radley La brujo, agua, fúcil, fúcil, fúcil Diesel, diesel Acá está No, diesel era? No, no me acuerdo, boludo Pero Gashok, Psycho, Bulldog, Citizen Tomy Highfiler Ah, Gash Armani A ver, a ver, porque acá lo tengo el reloj Diesel Es diesel el que me compré yo Acá está la marca Guess Están buenos, boludo Pero bueno A ver, a ver Ese que no le puedo ver el precio Uf, ese que está muy lindo Es medio azul Sale 219 pounds A ver Vamos a ver los diesel A ver qué tal están Es que esos relojes son los grandes Los más grandes son obviamente los que más cuestan 259 pounds A ver los que están un poco más baratos Hermano No hay alguno de 99 pounds El que me compré yo me salió 99 pounds Hermano No hay nada A ver cuál es el más barato El más barato aparentemente es el de 149 pounds Es el rojo este Que no me gusta Ahí hay otro Que sale 134 pounds No me gusta tampoco Pero deben tener más Más modelos adentro Pero no voy a entrar A ver los Guess Cuando yo tenía una novia Que me regalé un reloj Guess Después te mando las fotos Lo tengo todavía Linda Linda el reloj A ver Cuáles son Cuáles son A ver El más Accesivo Ah, mirá Ahí tenés uno El negro De 99 pounds Guess Copadito Lindo Ahí hay otro también Pero tiene una especie de triángulo No me gusta eso No me gusta eso 99 pounds Pero, bueno, qué sé yo Cada uno tiene distintos gustos Pero me gusta ese Guess Todo negro Así Diamond Se llama 99 pounds A ver A ver A ver El otro más baratito Entendés algo ¿Entendés algo? ¿Eso es el otro más baratito? No, el más barato 99 pounds Pero está copado Muy copado El negro ese Muy copado Armani exchange No High fiber Rotary Shock ¿Y esto qué es? No, esto es una garcha ¿Qué es esto? Ni conozco esta marca ¿Y esto qué es? Maserati No, tampoco No ¿Qué es esto? Citizen Buloba A ver los Citizen Yo qué sé A ver Algunos baratitos Baratitos 679 pounds Para No, no Esto es ya No mercy No, no Algo más baratito Mirá Ahí viene uno con una caja y todo Barato ¿Eso es barato? 1195 libras Barato Re barato A ver Seiko Son caros No No hay ninguno No hay accesible Maserati A ver No sé ¿Quién es? Un chabón que maneja En Fórmula 1 No sé No tengo ni idea ¿Quién es? No Y ninguno No tiene Tienen que tener algún reloj Que salga 99 Pound Mirá Acá está Casio Vintage O sea Mirá Acá Porque como Claro Son El reloj El reloj Retro Son baratos 19 Pound 30 Pound 40 Pound 39 Eso Para recordar Víjense Tuca Está bien A ver 32 Pound Uno Está lindo Ahí Mirá A ver Y ahí Que son Es difícil No sé No sé Que es Esa marca Pero los Casio Están Están copados Algunos Y está buena La idea De la De la onda Retro De volver a esa época Recordar Esa época Rotary No sé Esta marca No la conozco No Muy caro No hay nada De 99 Tiene que haber Algo de 99 Pound 10 Eso Si La marca Que tengo yo El más barato Es ese Rojo No me gusta No Todos los que estén acá Por lo menos En la vidriera Son carísimos Y a ver Tommy Hellfiler Obviamente Estos son Yo no compraría Esta marca Porque son Carísimos Y es solo Por el nombre Porque después Son Para mí Son relojes Mediopera ¿Qué querés Te diga? Hasta Si tuviera La guita Para comprar Un Tommy Hellfiler No lo compro Son agarcha Y son Todos caros Guess ¿Sabés? A ver A ver A ver A ver Guess Si El Guess Ahí tenés Uno copado El de 99 Pound Muy bien Ahí sí Y este Armani A ver Armani No Son todos Medio caro Hermano Nada 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 De 99 Nada Para El 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 Laburante El Trabajador De media clase Nada Ahora Darle una alegría Después de tanto Laburar Todo el día Como 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 Un negro Como es la expresión No Nada No 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 Lo revientan No le dan la posibilidad De comprar De hacer el gusto Y comprarse Un lindo reloj A ver Fósil No sé Que es Se marca No tengo ni idea Perdón A ver A ver Por lo que veo El más barato El más accesible Está A Hay uno Que está A 134 Es Zafa Pero No No lo compraría Hay otro A 115 Horrible Acá hay otro 109 Horrible De 111 Zafa Listo Que se yo La vida es así La vida La vida es injusta Viejo No × No 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 No